Muy buenas tardes, apreciados colegas. Vamos a seguir ahondando, vamos a seguir definiendo varios criterios que deben considerarse en definir una fundación, por ejemplo, aislada, quizás una pequeña rosa, rariel, donde se tiene el núcleo de ascensor. Pueden ver acá el núcleo de ascensor, columnas y arranque de escadea. En primera instancia hay que definir cuál es el espesor mínimo de una fundación aislada. Entonces, las normativas, las normativas, por ejemplo, empecemos con la CBH87, que es en el código español, en el código español nos indica que el espesor mínimo debería ser, fíjense acá, 30 centímetros, ¿no? El cálculo no debe ser menor de 30 centímetros, es decir, mínimo espesor para una fundación. Ahora, ¿qué dice nuestra norma boliviana? ¿Qué dice la norma boliviana del hormigón estructural? Nos indica que la altura de zapatas sobre la armadura inferior no debe ser menor a 15 milímetros o 15 centímetros para zapatas apoyadas sobre el suelo, ni menor de 30 centímetros en el caso de cabezados y pilotes. Entonces, de entrada ya hay aquí una incongruencia, lo que personalmente recomiendo que una fundación aislada mínimamente debería tener 30 centímetros de espesor, ¿no? Entonces, en ningún momento nos dice que sea igual, sino mayor o igual. Vamos a trabajar siempre en ingeniería estructural con desigualdades. Entonces, ya hemos definido, para empezar, que una fundación aislada debería ser de espesor mínimo 30 centímetros. Otro de los detalles, otro de los detalles que debemos considerar cuando estamos hablando de fundaciones es justamente cuando se presentan fundaciones excéntricas, ¿no? Y es algo sumamente importante. Por ejemplo, acá yo tengo una fundación que tiene una carga excéntrica, ¿sí? Y aquí tenemos una fundación con carga o fundación con carga central, si quieren, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Al estar presente vigas de equilibrio, vigas de equilibrio, vigas de arriostre y vigas de arriostre, se generan unas solicitaciones en la parte superior de la fundación, justamente porque he realizado el arriostre a nivel de fundación de las zapatas aisladas. Estoy hablando justamente de esta situación. Cuando yo tengo las fundaciones en el mismo nivel con la vila de equilibrio, en la parte superior, en la parte superior, estamos hablando acá, ¿sí? Se generan unas tracciones, ¿no? Tracción, es decir, existe un momento negativo. Y sabemos muy bien que basta que exista momento negativo, obviamente debe haber una armadura en esa parte, es decir, en la parte superior. Si cuando hablamos de elementos isostáticos, cuando tenemos esta situación, momento último igual que último L cuadrado octavos, sabemos que la armadura va en la parte inferior, pero en la parte superior debe haber un mínimo. Bajo ese mismo criterio, en la parte superior de esta condición de fundación debe existir armadura. Y ahí es la gran pregunta y dices, ¿cuánto es lo mínimo que debe existir del refuerzo en fundaciones? Son cuestiones que se nos presentan cada vez que nosotros empezamos a modelar. Y luego ya tenemos que plasmar en un plano. Por ejemplo, vamos a ver en el modelo, ahí tienen las vigas de equilibrio, las vigas de arriostre. Voy a volver a hacer redundancia. Aquí yo tengo una viga de equilibrio. Acá yo tengo una viga de equilibrio. Acá es una viga de arriostre, porque aquí no hay que centrar nada. Y lo mismo acá, una viga de arriostre. Por el tanto, no había solicitaciones a momento flector acá, pero sí importantes en estos sectores. Cuando nosotros enlazamos estas fundaciones y vamos a pedirle al programa que nos muestre, por ejemplo, en diseño, momento 1-1-1, se generan unos momentos positivos importantes, fíjense acá, pero también unos negativos sumamente importantes en la parte superior. Es decir, que aquí se genera tracción. Y acá también se genera tracción. ¿Qué es lo interesante? Vuelvo a reiterar, cuando la fundación está al mismo nivel y las vigas de equilibrio o vigas de arriostre. En este caso, quien me está generando esas situaciones críticas, sí, son las vigas de equilibrio, las que están generando tracción en la parte superior. No por nada, queridos colegas, no por nada, cuando yo veo en alguna bibliografía por ahí, justamente un detalle de refuerzo en fundaciones que están enlazadas, a través, por ejemplo acá, miren, tenemos viga de equilibrio y acá tenemos viga de equilibrio. Entonces, ya habíamos visto, en el modelo de SAP, que se generaban unas tracciones en la parte superior. Tracción y tracción, obviamente, en dirección 1-1 y en dirección 2-2, si quieren ver de esa manera. Entonces, debe existir, ¿sí? debe existir un refuerzo superior. Debe existir. Esto no es que colocamos lo que deba de colocarse. Tiene su razón y acabamos de demostrar. Justamente estos detalles se están justificando con los modelos realizados en este curso, ¿no? Ahora, la gran pregunta, ¿cuánto es la armadura mínima en esta fundación? Entonces, cuando nosotros revisamos los códigos, habíamos visto de que van a encontrar de que la armadura mínima debería ser mayor o igual al 0.9 por mi de B por H. Esto está hablado en la E.H. Y la armadura mínima en el código ACI, ¿sí? En el código ACI, no es tan explícita, no me dice con precisión, pero debemos llevar por lo menos el 1.5 por mil de B por H, ¿sí? Estoy hablando en la fibra inferior, en la fibra más esforzada. Y algo tiene que existir en la parte superior bajo esa condición. Por ejemplo, ¿qué nos dicen las normas, tanto la española como el código ACI? Nos dice que para empezar, el diámetro mínimo en fundaciones tiene que ser mayor o igual a 12 milímetros. Todos conocemos esta condición. Y la máxima separación de estas barras de 12 milímetros debería ser 30 centímetros. Al imponer, al imponer el diámetro 12, ¿y por qué razón 12? Estamos hablando por corrosión, no es cierto, porque la fundación está en un ambiente húmedo y por lo tanto va a haber posicionado en el tiempo durante la vida de la estructura. Y la separación, no más de 30 centímetros, ya hemos impuesto un mínimo mínimo. Por lo tanto, ese debería ser el mínimo en la parte superior. Y los inferiores estamos ya con buenas relaciones. Entonces, en ningún momento aquí van a haber igualdad, sino siempre desigualdades. Y ustedes o nosotros como profesionales tomamos la decisión cuidando siempre de que las cuantías no excedan los límites normalmente razonables en fundaciones. Por ejemplo, una fundación aislada, fundación aislada, tiene una cuantía menor o igual que 40 kilogramos de acero por cada metro cúbico de fundación. La cuantía de acero en una fundación aislada está alrededor de 40. No deberíamos pasar incluyendo el 10% de pérdidas en el armado que va a existir de estas fundaciones. Con todos estos criterios que hemos ido desarrollando a lo largo de estos minutos, debemos siempre tener cuidado de cómo voy a configurar mi sistema de pilas de ajuste y pilas de equilibrio. Quiero ser un poquito más adelante, más allá, quiero avanzar en una situación, por ejemplo, de que no siempre, no siempre, fíjense acá, voy a hacer una vista en todo lo extenso, voy a colocar, destruido, aplicar, close, no siempre, 3D, view, ahí está. No siempre las fundaciones, ya sean aisladas, corridas, esquineras, medianeras, centrales o, pues, de pequeña goza radial, no siempre están a la misma cota de fundación. Muchas veces, muchas veces, tenemos el inconveniente de que vamos a fundar, por lo menos son los tres metros, dos cincuenta, y estas vigas de ajuste, no podemos llevarlas hasta la cota menos dos cincuenta. Por lo tanto, lo que es recomendable, ¿sí?, es suspender estas vigas de equilibrio hasta el nivel del cimiento, ¿no?, al nivel del cimiento. Entonces, para que exista transferencia de esfuerzos, debemos apoyar en unos pedestales, tal como están viendo, fíjense acá, tal como estamos viendo en esta imagen, que nos ayuda bastante, miren acá, ¿qué hemos hecho? Hemos suspendido la posible viga, la posible viga de equilibrio, ¿sí?, o puede ser también una viga de rostre, no desde el nivel de fundación, porque vuelvo a reiterar, hacer un masaje, imagínense, mínimo de veinticin centímetros, en una profundidad, supongamos que esta profundidad fuese de dos puntos cincuenta metros, es totalmente incómodo llevar una excavación de esas dimensiones que no es constructivamente práctico. Por lo tanto, vamos a suspender esta viga a nivel de cimiento, ¿sí?, voy a colocar acá, a nivel de cimiento. Sobre esta viga que es estructurada, que tiene un refuerzo, se va a colocar el sobrecimiento, entonces vendrá, si quieren, de menor espesor, aquí vendrá de hormigón ciclópeo, el sobrecimiento. Y recién sobre esa viga de rostre, pues vendrá nuestra tariquería, ¿no?, va a venir nuestra tariquería, generando los muros divisores. Entonces, acá viene tariquería. Y yo debo resolver este sistema. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos prácticamente? Simplemente vamos a suspender este elemento a nivel de cimiento, y todo el refuerzo que está del lado de la seguridad, que está del lado de la seguridad, va a colocarse al nivel del cimiento, ¿no?, con las condiciones que deben hacerse. Voy a preparar otro video para el diseño netamente de una fundación aislada, ¿sí?, el diseño de una viga de equilibrio y el diseño de una viga de arrioso. Esto tiene que ser unos videos que nos enriquezcan a todos, y con seguridad que, cuando ustedes puedan verlos, van a nacer algunas inquietudes que van a generar otros videos adicionales que nos van a enriquecer a todo el mundo. Entonces, una vez que ya he explicado esta parte, hay algo que quiero volver a arreglar. Entonces, una vez que hemos definido una fundación de cierto operable, de ciertas dimensiones, sí, por ejemplo, puede ser esta, o esta, o también, ¿qué interesante? Esta es una fundación aislada que comparte dos vigas de arranque, tipo diapasón, se llaman dos columnas, perdón, y estas vigas están arriostradas, ¿bien?, estas columnas están arriostradas por estas vigas. Entonces, ¿qué pasa con el espesor? El espesor de esta fundación, habíamos determinado, se definía por H. H, H era función de ¿quién?, del punzonamiento. ¿Sí? Al tener un buen espesor, puedo reiterar, al tener un buen espesor, el diseño de estas fundaciones no debe realizarse a flexión, sino por bielas y tirantes, ¿no? No, el método del puntal tensor, porque ya salimos de una zona verdurí y entramos a una zona de discontinuidad. Pero como dice la bibliografía, como dice la bibliografía, hay tan poca diferencia entre diseñar por método de bielas y tirantes y flexión, que es lo más práctico diseñar el refuerzo de esta fundación por flexión. No, eso tiene que quedarse claro, pero el método correcto es realizar por bielas y tirantes. Y voy a hacer un ejemplo solamente para comparar, ¿sí?, para comparar las diferencias de las armaduras. Entonces, son detalles que deben considerarse cuando estamos definiendo una fundación. Para concluir nuevamente, ¿cuánto es la cuantía mínima, mínima de una fundación? En la parte inferior, tiene que haber una armadura mayor o igual personalmente, y está respaldado del 1.5 de b por H. Y en la parte superior, es el mínimo que debe de haber, ¿sí?, está con el 0.9 por mil de b por H, o, recomiendo, fi de 12 cada 30 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que la norma es clara, tanto en la norma española como en la norma americana, que no puede haber diámetro menor ni separación mayor, por lo tanto ese es un mínimo, así de claro. Segundo, si bien me dice la norma española el mínimo de 0.9 por mil de b por H, yo utilizo para la parte superior, como habíamos visto. Y en la parte inferior, es recomendable trabajar con 1.5 por mil de base por altura. Eso nos va a dar unas armaduras que sean proporcionales al espesor de la fundación, que sean hasta, por una percepción, dar la impresión de que sí tienen un buen refuerzo. Y finalmente, que mis cuantías, ¿sí?, que de todo esto, mi cuantía está menor o igual a 40, vuelvo a reiterar, kilogramos por metro cúbico. Entonces, con todos estos detalles que hemos estado viendo, me parece que es importante hablar de estos refuerzos. Y un detalle más que debemos tomar en cuenta. Como estamos hablando de que nuestras fundaciones, por funcionamiento, nos van a dar siempre, y en lo posible, fíjense acá, tenemos una fundación como esta, unas fundaciones cuyo espesor cumpla un solamiento, un solamiento me va a producir una falla con unas fisuras guietas en este sentido y dirección, ¿sí? Entonces, vuelvo a reiterar, la armadura que vamos a definir como mínima, sí o sí debe llevar siempre, debe llevar siempre patilla. En fundaciones rígidas, porque eso es lo que tenemos debido a que hemos escogido un espesor importante, porque quien me ha definido principalmente el espesor, ha sido el funcionamiento, vuelvo a reiterar. Por lo tanto, esta armadura que va a venir acá, debe tener patilla. Y vamos a leer el cálculo cuando nos retiramos a la armadura. Y esta armadura, vuelvo a reiterar, debe ser mayor o igual al 1.5 por mil de V por H, ¿no? Y en la parte superior, habíamos hablado de que esto debe ser por lo menos el 0 por el por mil de V por H, o fíjense de 12 cada 30 centímetros. Por lo tanto, debe llevar patilla. En el caso de que sea la zapata flexible, no es necesaria patilla. Entonces, eso lo van a encontrar en el libro del profesor José Calavero. Y este es un dato sumamente importante, que igual se aplican estas cuantías, ¿no?, para el caso de una losa radia. Entonces, ya hay un gran dato que encontramos en la norma española, en la última norma española, para armaduras minas. Que es una armadura que realmente sí se siente, se ve, y uno tiene esa certeza de que se está haciendo un buen refuerzo. Con estos detalles, queridos colegas, y esperamos algunos interrogantes que pueden enriquecer a todo el mundo. Muchas gracias.